Hace poco más de 50 años, en una reunión de amigos, alguien comentó lo importante que sería para San Vicente contar con un centro de adores de sangre. La idea encontró rápido apoyo, otra gente se fue acercando y de esa forma, en la asamblea realizada el día 3 de abril de 1964, se fundó el Centro de Adores Voluntarios de Sangre de San Vicente y se formó su primera comisión directiva, la cual adoptó desde un primer momento una forma de trabajo que habría de sostenerse en el tiempo, silenciosa pero eficiente. Tal como lo demuestran los casi 2.500 litros de sangre donada en el transcurso de estos 50 años, todo ello gracias a la generosidad de más de 1.000 dadores, sin los cuales, obviamente, el centro no podría funcionar y a quienes hoy queremos homenajear especialmente. La institución contó siempre con el apoyo total de la población, lo que hizo posible, por ejemplo, que a sólo 5 años de su fundación ya pudiera inaugurar su edificio propio. Asimismo, cuando más adelante se decidió a formar un banco ortopédico, se contó con la gran colaboración de instituciones y pueblo en general. Hoy, gracias al aporte de más de 900 socios y con un manejo austero por parte de sus sucesivas comisiones, el centro goza de una economía sana y pisamos sobre terreno firme, siempre pensando en lo que es nuestro único objetivo, servir a la comunidad.